Neymar Jr. ha tenido su último adiós con sus ya excompañeros en el Paris Saint-Germain. El brasileño que ya es jugador del Alial quiso despedirse personalmente de sus antiguos compañeros en Francia. De uno en uno Neymar decía adiós con un abrazo. El más esperado fue sin duda el abrazo con Kylian Mbappé. Según la prensa, el adiós de Neymar tendría algo que ver el 7 del PSG, pero por lo menos en la despedida se vio un abrazo tranquilo. Además de los abrazos, Neymar se despidió con el tradicional pasillo que generalmente lo hacen en las bienvenidas. Esta vez fue al revés, a Neymar le hicieron el pasillo en su adiós. Abrazos, pasillo y por supuesto a la foto final. Así ha sido el adiós de Neymar Jr. cerrando oficialmente su etapa en París. Y con Neymar en Arabia, la 10 quedaba libre en el PSG. Y digo quedaba porque no duró nada sin dueño. Dembélé, la flamante contratación parisina procedente del FC Barcelona es el nuevo número 10. El Paris Saint-Germain ya lo ha hecho oficial con este video en sus redes sociales. Y ya que hablamos de Neymar y su nueva aventura en Arabia, este jueves fue presentado un nuevo fichaje de Lali Lal. Bono, el ex portero del Sevilla, campeón de la Europa League, se une al ambicioso proyecto de Lali Lal que tiene nada más y nada menos que a Neymar, Malcom, Kulovali, Milinkov y Savic, Neves y el ya mencionado Bono. Tremendo equipo para el Lali Lal que será comandado por Neymar Jr.